Ver cuál es el consumo energético de esas familias para poder diseñar qué parte de esa energía tenemos que garantizar para aprobar y poner en práctica el bono social. ¿Cuándo se pone en práctica? Pues en cuanto tengamos cerrado la propuesta, terminaremos los trámites oportunos y necesarios que son imprescindibles para su aprobación y lo pondremos en marcha a la mayor brevedad posible. Sea la primera de tantas porque ese es nuestro ánimo, el colaborar con las instituciones y no es un tema político ni mucho menos, sino es un tema social y es un tema de compromiso. Los ingenieros tenemos que dar soluciones a la sociedad desde el conocimiento científico y en ello estamos. Nosotros somos técnicos, nosotros elaboraremos una serie de estudios, 50 concretamente, pues en las viviendas que desde asuntos sociales se nos indique que lo tenemos que hacer pues para reflejar a ver de qué manera se está gastando la energía, si se está haciendo convenientemente las necesidades que haya, los puntos de pérdida. ¿Por qué creamos un bono social en Cádiz si la competencia energética es del Gobierno central? Pues porque el bono social que existe actualmente y que solo comercializan las comercializadoras de referencia, es decir, las comercializadoras del oligopolio, no tiene en cuenta las rentas de las familias entre los criterios de acceso. Es decir, que excluye a miles de familias que lo necesitan, sin embargo, beneficia a otras independientemente de su renta.